Con mi voz y mi guitarra Para el que quiera gozar Con tantito y gran para andar Para el que quiera gozar El ritmo de marinera Se sonríe en tus caderas Dale, dale, mi reglita Bella flor de primavera Dale, dale, mi reglita Bella flor de primavera Abre el paso, mi reglita Para que puedas zapatear Abre el paso, mi reglita Para que puedas zapatear En esta fiesta peruana Nadie te podrá En esta fiesta peruana Nadie te podrá Con una cara bonita Con una sonrisa alegre Cariño será el que quiere Tener una morenita Con una cara bonita Con una sonrisa alegre Cariño será el que quiere Tener una morenita Ay, sí Quiero bailar con guitarra Quiero bailar con cajón Quiero bailar marinera Con todito el corazón Quiero bailar con guitarra Quiero bailar con cajón Quiero bailar marinera Con todito el corazón Aroma del ayer, se ha conjugado en ti Abril esplendoroso, bella criatura de rosa y de miel Diosa de mi ciudad, hermosa imagen es Estrella peregrina que alegra las calles con pasos felices Yo te canto porque en mi corazón duerme el ritmo del maíz y de la luz Yo te canto con el amor de fracasola de la paz Con la dicha y con pararte de mi amor Pentagramas de milagres gritaré Tu dulzura y señoría expresaré Será diosa indiscutible en el alma de mi Perú Diosa y reina de tu noble tradición Aroma del ayer, se ha conjugado en ti Ángel esplendoroso, bella criatura de rosa y de miel Diosa de mi ciudad, hermosa imagen es Estrella peregrina que alegra las calles con pasos felices Eres chiclayana la mujer pero la más bonita y más de ti Porque tu mirada suave y sin mi clara crece en lo descubrí Tienes hermosura, bondad y dulzura porque hay que llegar a ti Y quiero declarar mi dulce aspiración de señor Bucampo Eres chiclayana la mujer pero la más bonita y más de ti Porque tu mirada suave y sin mi clara crece en lo descubrí Tienes hermosura, bondad y dulzura porque hay que llegar a ti Y quiero declarar mi dulce aspiración de señor Bucampo Y quiero declarar mi dulce aspiración de señor Bucampo Siempre estarás contigo como en un sueño Siempre estarás contigo como en un sueño Cuarto de pescadores son pelas blancas Cuarto de pescadores son pelas blancas Y el fuma como flores de las barrancas Y el fuma como flores de las barrancas El fuma juega en la red de llen Las notoras El fuma juega en la red de llen Las notoras Y la luna en los peces Prende parolas Y la luna en los peces Prende parolas Mal abrigo Mal abrigo Mal abrigo Mal abrigo Puerto norteño Mal abrigo Mal abrigo Siempre estarás contigo como en un sueño Siempre estarás conmigo Como en un sueño Guardo de pescadores con pelas blancas Guardo de pescadores con pelas blancas Y el puma como flores del alba arranca Y el puma como flores del alba arranca El sol juega en la red de ti, las doctoras El sol juega en la red de ti, las doctoras Y la luna en los verdes, crece marona Y la luna en los verdes, crece Y la luna en los verdes, crece marona Mal abrigo, mal abrigo Puerto Norteño Yusita yusita, yusita yusita Guachigualino Guachigualo Para antes solo yo, guanchigolito, guanchigolón Para antes solo yo Yo he tirado mi yuda, yo he tirado mi yuda Quien te decir, ajá, quien te decir, ajá Dito te levanto, dito te levanto Que me caicayo, ajá, que me caicayo Guanchigolito, guanchigolón Para antes solo yo, guanchigolito, guanchigolón Para antes solo yo Guanchigolito, guanchigolón Para antes solo yo Quisiera ser picaflor Y que tú fueras la ver Para chuparte la miel Del capullo de tu boca Quisiera ser picaflor Y que tú fueras la ver Para chuparte la miel Del capullo de tu boca Me miras, me miras, me diriges Pero no sabes si trata que tengo otra mejor Me miras, me diriges Pero no sabes si trata que tengo otra mejor de esa cintita que viene a quinta en los cabellos de mi chonita silba, silba, silba Dorita, con timba Dorita silba, silba, silba Dorita, con timba Dorita quisieras el picaflor, vigo en tus fueras cabel para chuparte la miel del papu y yo de tu boca quisieras el picaflor, vigo en tus fueras cabel para chuparte la miel del papu y yo de tu boca te miras, te ríes, pero no sabes si trata que tengo otra mejor te miras, te ríes, pero no sabes si trata que tengo otra mejor es así cintita que viene a quinta en los cabellos de mi chonita silba, silba, silba Dorita, con timba Dorita silba, silba, silba Dorita, con timba Dorita jálame la piquitita, piquitita, piquitita jálame la piquitita, piquitita, jálame la piquitita, no me la jalen más jálame la piquitita, 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 piqu Y estará siempre grabando los marzosos de mi ser Que viva y sí, que viva la jarana Que bailen todos hasta que salga el sol No nos importa lo que venga mañana Hemos vivido un rato de emoción Que viva y sí, que viva la jarana Que bailen todos hasta que salga el sol No nos importa lo que venga mañana Hemos vivido un rato de emoción Juntito a la aguacachina Una mañana te vi Juntito a la aguacachina Una mañana te vi Y me miraste de mal a ganar Me muero pesando Y me miraste de mal a ganar Me muero pesando Jalame la pititita, pitita, pitita Jalame la pititita, no me la jale más Jalame la pititita, pitita, pitita Jalame la pititita, no me la jale más Jalame la pititita, pitita, 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 pitita... Relo de la catedral Que estoy contando las horas Que ausente mi amor está Que ausente mi amor está Dime de dónde viene el Ghetto Latico Dime de dónde viene el Ghetto Latico A Lutero le da soñar, a Lutero le da A Lutero le da soñar, a Lutero le da A Lutero le da soñar, a Lutero le da A Lutero le da soñar, a Lutero le da ¿Para qué me andas diciendo Que me quieres y me adoras? Que me quieres y me adoras Si volviendo las respaldas De cualquiera te enamoras De cualquiera te enamoras Dime que sacaría yo con quererte A Lutero le da soñar, a Lutero le da A Lutero le da soñar, a Lutero le da A Lutero le da soñar, a Lutero le da A Lutero le da soñar, a Lutero le da A Lutero le da soñar, a Lutero le da soñar, a Lutero le da A Lutero le da soñar, a Lutero le da dame, 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 la flor de la panca. La planta enciende en el cielo, la flor nos bendice ya. La planta enciende en el cielo, la flor nos bendice ya. Pasito a paso volvemos, nochecita de zamba, dame, 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 la flor de la panca. La planta enciende en el cielo, la planta enciende en el cielo, las plantas enciende en el cielo, la planta enciende en el cielo, vamos por ramitos de oro a las papas y amancas. Dame, 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 la flor de la panca. Es un caballo de paso para colechala. Es un caballo de paso para colechala. Y pijaja y colchilado con las papas y amancas. Dame, 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 la flor de la panca. La planta enciende en el cielo, la flor nos bendice ya. La planta enciende en el cielo, la flor nos bendice ya. Pasito a paso volvemos, nochecita de zamba. Dame, 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 la flor de la panca. Cholito Pune yo soy, que vengo del agua azul. Cholito Pune yo soy, que vengo del agua azul. Donde el sol, alumbra maravillas. Donde el sol, alumbra maravillas. Y la luna sal de rosa, brilla como venero de amor. Y la luna sal de rosa, brilla como venero de amor. Cholito Pune yo soy, que vengo de la cruz azul. Cholito Pune yo soy, que vengo de la cruz azul. Donde Dios ha puesto su sonrisa. Donde Dios ha puesto su sonrisa. Y la tierra misteriosa, tiene punto reguero de amor. Y la tierra misteriosa, tiene punto reguero de amor. Pune, 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 tierra del misterio. Pune, 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 tierra del misterio. Son tus calles padrilleras, recuerdo que me amanece. Son tus calles padrilleras, recuerdo que me amanece. Una gitana que pina la tierra peruana. Dijo el pederse el espejo de mil y de España. Vengo sus calles brillados, la luna que brilla. Como las noches del sueño que durante el día. Hay los ojos que tienen la liga limena. Miradas que brujan de la mente. Señales que ganan con solos vidas. Miradas que brujan de la madrileña. Quiere gracias a la mar y salieron a bailar entre hoy en su par. Y se paseó por el filón de la unión. Con su frágil en la casa y lloran con su fino tacón. Y le entregó con gran amor su corazón. Mane y meño que bien, que son los entornos con su pasión. Y le entregó con gran amor su corazón. Mane y meño que bien, que son los entornos con su pasión. Una cristana que vino a la tierra peruana. Dijo el pederse el espejo de mil y de España. Vengo sus calles brillados, la luna que brilla. Como las noches del sueño que durante el día. Hay los ojos que tienen la liga limena. Miradas que brujan y el árbitro desean. Y la luna que brujan con toda la unidad. La caminata tiene el brazo de la madrileña. Y de gracias a la playa y salieron a bailar entre hoy en su par. Y se paseó por el filón de la unión. Con su frágil en la casa y lloran con su fino tacón. Y le entregó con gran amor su corazón. A mi meño que bien, que son los entornos con su pasión. Y le entregó con gran amor su corazón. A mi meño que bien, que son los entornos con su pasión. Escucha a mi marinera, que buena para bailar. Escucha a mi marinera, que buena para bailar. Dame pañuelos primero, dame sonrisa después. Dame pañuelos primero, dame sonrisa después. Empieza con tu salero, con todas las de la ley. Empieza con tu salero, con todas las de la ley. A ver si logramos juego, que nos hagan temaner. A ver si logramos juego, que nos hagan temaner. Ay, 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 qué lindo, parece que subo al cielo. Ay, 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 qué lindo, parece que bajo al mar. Al cielo he subido, al mar he bajado. Solo por verte peruana, mi marinera va a bailar. Al cielo he subido, al mar he bajado. Solo por verte peruana, mi marinera va a bailar. Escucha a mi marinera, que buena para bailar. Escucha a mi marinera, que buena para bailar. Dame pañuelos primero, dame sonrisa después. Dame pañuelos primero, dame sonrisa después. Empieza con tu salero, con todas las de la ley. Empieza con tu salero, con todas las de la ley. A ver si logramos juego, que nos hagan temaner. A ver si logramos juego, que nos hagan temaner. Ay, 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 qué lindo, parece que subo al cielo. Ay, 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 qué lindo, parece que bajo al mar. Al cielo he subido, al mar he bajado. Solo por verte peruana, mi marinera va a bailar. Al cielo he subido, al mar he bajado. Solo por verte peruana, mi marinera va a bailar. Si la reina de España muriera, Carlos V no quisiera reinar. Correría la sangre española, como corre en las olas del mar. Pero ves, pero ves, te daré, te daré mi ilusión. Te daré, te daré, frente a mí a los latidos de mi corazón. Tengo el as, tengo el dos, tengo el tres. Tengo el cuatro y el cinco y el seis. Tengo el siete, las dos, el caballón. Con la reina de España muriera. Sí, don Luis, ya lo sé. Solo vine a hablarle de amor. Pero al verlo, a usted. Yo le pido la mano, ¿qué hay de sí? Sí, don Luis, ya lo sé. Solo vine a hablarle de amor. Pero al verlo, a usted. Yo le pido, le pido la mano, ¿qué hay de sí? Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía. Yo no te la paso, morenita, ni de raspadilla. Pásame la guía, la guía, la guía, que sí la seduca. A la muchacha y a la manduca. Pero pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía. Sognita, yo no te la paso, morenita, ni de raspadilla, ni de raspadilla. Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, que sí la seduca. A la muchacha y a la manduca. ¡Va! ¡Gracias!